La Gobernación informa El Gobierno Parroquial de San Carlos, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, este viernes 19 de octubre dio inicio al proyecto de capacitación denominado Formación de Promotores Ambientales Comunitarios, una propuesta para educar a nuestra gente. Estamos emprendiendo un proyecto que se denomina Ecotalleres, en los que se quiere formar a Promotores Ambientales Comunitarios para que desarrollen proyectos sostenibles y sustentables dentro de las comunidades, de las parroquias rurales. Para personas mayores de 20 años que se encuentren comprometidas con el ambiente o que quieran establecer compromisos y que después puedan desarrollar proyectos de desarrollo sostenible, amigables con el ambiente. Serán aproximadamente 40 comuneros que se capacitarán durante 80 horas en temas de educación ambiental. Excelente, bueno, porque además se aprende bastante. Pues la iniciativa del Gobierno es buena, lo que pasa también es que parece que la gente no la aplicamos. Muy bueno porque ahí se, o sea, aquí la parroquia se organiza en el taller y puede haber más limpieza, orden. Muy bueno, está muy importante, eso lo ve muy bien, eso debía haber estado trabajando desde mucho antes, porque esto está dando mucho bien aquí en Ecuador y creo que en otros países. Entonces está muy bueno, esto es una buena idea para nosotros también aprender a trabajar y cuidar el nuevo ambiente. Freddy Rivera, jefe político del Cantón Francisco de Orellana, resaltó la importancia de que los pobladores en territorio se capaciten y se empoderen en temas ambientales. Pues lo que se está ahorita proponiendo y pretendiendo es que conjuntamente con los habitantes de acá podamos formar esas personas que puedan desde su instancia, desde su espacio, desde su perspectiva, colaborar y aportar para que puedan de alguna forma y de alguna manera responsable manejarse estos impactos ambientales que por años nos han causado tanto daño. Por otro lado, Ángel Lianza, presidente del Gobierno Parroquial de San Carlos, agradece al Gobierno de la Revolución por el apoyo brindado y por el trabajo directo con los gobiernos parroquiales que anteriormente siempre fueron excluidos. Brasil es el Ministerio del Ambiente que estamos aquí coordinadamente con el Gobierno Parroquial de San Carlos. Es importante esos ministerios como es coordinar con el Gobierno Parroquial que estamos más cerca de las comunidades donde están afectadas, donde se necesita esta participación como es sobre la conformación de promotores ambientales. Por ejemplo, nuestra parroquia ya nos ha ayudado el Ministerio del Interior para ser presidente de la República, que tenemos el UPC y ya está terminado, también que hemos hecho la gestión a Ecuador Estrategia sobre el Centro de Salud, la parroquia de San Carlos, que tanto tiempo inspiramos, se va a hacer realidad, hemos estado, bueno, ya está adjudicada la obra, hay el contratista. Así es como el Gobierno de la Revolución Ciudadana impuso el buen vivir capacitando a las personas que más lo necesitan. La Gobernación informa.